Hoy 7 de agosto celebramos un día más de la celebración del Día del Dirigente y como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades quiero enviarle a todos los dirigentes del país, a todos los dirigentes sociales de Chile un cariñoso y afectuoso saludo. Nuestro país, las comunas, el territorio se ha construido el trabajo mancomunado de los municipios con los dirigentes sociales. Ustedes dirigentes sociales, ya sean deportivos, clubes de adultos mayores, centros de madres, juntas de vecinos en fin, de todas las organizaciones tanto funcionales como territoriales han sido un factor fundamental para construir nuestra comuna para llevar una mejor calidad de vida a cada uno de nuestros vecinos. Por eso, en este día tan importante para ustedes, les enviamos a nombre de nuestros municipios un cariñoso y afectuoso saludo e invitarlos a seguir trabajando, a seguir luchando por hacer posible eso que añoramos todos, una vida digna en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias y feliz día a cada dirigente social. ¡Gracias!